Verificación del pago en progreso Verificación del pago en progreso Verificación del pago en progreso Verificación del pago en proceso ¿Del progreso? ¿Y decía progreso? ¿En serio? Muy buenas a todos familias, soy PutoPew Bienvenidos a otro vídeo de Drake Moon Tenéis abajo en la descripción el link con mi código PutoPew Para ganar unas cajitas Verifica, verifica, verificate ya Que me estoy cagando en la puta Verificate, verificate Verificate Verificación en progreso Verificación en progreso Verificación en progreso Progreso de verificación no completado Progreso de verificación no completado Yeah Os voy a contar un cuento Ahora hay gente que hace vídeos así Hablándole al micro Un poquito más así en plan así Yo tengo un micro y le hablo de cerca en voz baja Como cuando estás de noche Y eres adolescente y estás teniendo relaciones sexuales Hablas así bajito En plan No, 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 no digas nada No chilles Así, así, así Y luego la tía gime como una puta Familia, o sea, soy una persona que se aburre mucho Quiero decir, o sea, no puedo estar No puedo esperar 10 minutos sin hacer nada No puedo, o sea, técnicamente es imposible en mí O sea, soy hiperactivo de verdad Hay mucha gente que dice Ah, es que soy hiperactivo Yo de pequeño era hiperactivo No sé quién, no sé cuánto Yo soy hiperactivo de verdad Lo paso fatal O sea, no puedo estar sin hacer nada Soy, o sea, no sé No me quedo quieto ni durmiendo Me cuesta dormirme un montón Me paso como entre que me voy a la cama Y me duermo Aunque lleve tropecientas horas sin dormir Me voy a la cama Y quizá me paso una hora o dos horas Que no es broma, de reloj Hasta que me duermo, tío O sea, es increíble Y llevo cinco minutos aquí Pendiente de que se verifique el puto pago Y me está pareciendo una eternidad O sea, a mí no me pagan por hacer esto A mí no me pagan por esto Bueno, en verdad sí que me pagan O sea, quiero decir No debería decir esto No tiene sentido Pero bueno Yo voy a continuar a la web Y ya llegará el pago, ¿no? Ya llegará el pago Tenemos 224 pavos 224 O sea que en algún momento Tiene que subir a 60 pavos más ¿Vale? Y que vas a abrir puto pago hoy Para laitarnos Voy a abrir una de cada una A ver si Se le va la castaña a la página Y nos funciona ¿Vale? Vamos a intentar abrir en plan Una Luego otra Luego otra ¿Sabes? Ir cambiando de caja Las caras No No tengo pensado abrir las caras ¿Por qué puto pago? Porque si no El vídeo se acaba súper rápido Aunque con la de gilipolleces Que he dicho En 5 minutos Uuuuh Un lore sería esto Bueno, ya me vuelvo loco Con la de gilipolleces Que he dicho En nada ¿Sabes? O sea Tendríamos ya vídeo casi Tendría para un vídeo Oye No veas Bueno Claro Dos butterflies Ahí me va a tocar uno Yo aún me lo creo Vamos Negamón Neganón Y sí Hoy he decidido abrir una caja Así en plan De uno en uno Porque Porque creo que No lo he hecho nunca Así en plan Abrimos una Abrimos otra Tal Y vamos cambiando A ver si alguna Nos dropea algo Tocho Y podemos fliparlo Imaginaros que ahora aquí Pum Una medusa Uy Uy Entre medio de dos Putas dragon lores ¿Sabéis? What is this shit? Aunque 11 pavos No voy a decir que no Voy a decir que no A esta skin Que me ha traído El señor drakemon Ahora he tocado pepes Y vamos a ir cambiando En algún momento Debería Tener 60 pavos Más Y una safari fresh Esto siempre viene bien La safari fresh Gracias Gracias La safari fresh La verdad No la olvidaré No la olvidaré Por cierto Esta noche Tenéis un vídeo de rush ¿Vale? Importantísimo O sea Importantísimo Esta noche Tenéis un vídeo de rush Que ahora cuando acabe este vídeo Cuando acabe de grabar esto Lo estoy haciendo Me pondré a editarlo Como veis Lo que es suerte De momento Suerte suerte No estamos teniendo ¿Vale? Hemos Medio triunfado Con una skin Medio triunfado Hemos sacado esa cosilla ¿No? Pero Mira aquí Hemos sacado Profi Un poco No demasiado Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Por el que dirán De momento Creo que lo más tocho Que voy a abrir Va a ser la Lugiamon Estas ¿Vale? Vamos allá 25 pavos de caja No me defraudes Lugiamon Y se convierte Una Vulcan Fiel tested Que no nos sirve Ni pa' pipas Me la quedo Me la quedo Pero quiero decir Que hemos perdido Pasto Hemos perdido 5 pavos Vale Una drake Una drakemon Me siguen hablando Por steam Es curioso Puta mierda Drake 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 Hijo de Se ha quedado Con mi pasta Una mute Vamos a abrirla Todo loco aquí Hoy Que no tengo pasta Claro que no tengo Que se lo decía De broma Vamos a abrir una elemental Vamos a abrir una elemental De estas De 8.50 Que puede salir muy bien Pero sale muy mal Oye Que mala suerte Hoy es el día De la mala suerte ¿No? Ni se pone el dinero Ni Ni Me hacen esperar Yo que sé Tío Esto Mira 30 centimos ¿Cuánto tiempo hacía Que no abría la caja De estas? Pues ahora Pum Una Hot rock Hot rock Hot rock ¿Sabes? En vez de hot rock Hot rock De rock Rock caliente Bueno tenía Algo de gracia En mi cabeza Y le sale a este Hijo de puta Va Hombre Guabeubis Guabeubis La mara que nos va a parir Joder tío O sea No 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 Eh Ragamón Muy bien Dársela a este Notas ¿Qué nivel es? Nivel 1 No he puesto Nada Estos son todas las cajas Que ha abierto en su vida Y yo Que soy vuestro Fiel Sponsor No Yo soy vuestro Influencer Y vosotros sois mi sponsor ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está? En una puta cover La ha salido No os creáis que ha abierto Una Mewtwo Le ha salido en una cover Y a todo esto Aún no me han puesto Mis 60 pavos Eh Ragamón Me estás Timando Y me Casi me salto una caja Tío Casi me salto La Pero si no Porque O sea ¿Quién no quiere abrir Esta caja Cuando entra Dragamón? Si es lo primero Que piensa la gente Gastarse el dinero Para conseguir una llave Para poder abrir Otra caja Dentro del counter Es la base O conseguir una caja Para luego buscar la llave O bueno Madre mía Vamos a seguir En Micro Drake Micro Drake Es una Es una caja Es una caja De la página No la suele abrir Mucha gente Porque es una mierda Así de claro O sea Una caja que vale 70 céntimos Y lo mejor que puedes sacar Es esto Vale Esto que se nos ha escapado Es lo mejor que puedes sacar De esta O sea De esta caja De la página De toda la página A lo mejor es una Five Seven Monkey Pussines No hombre no De la caja De la caja USPuff USPuff Oye Hemos dado la vuelta A la manzana A tope de rápido Al final voy a tener Que abrir un cuchillo Voy a tener que abrir Un cuchillo Seguil Confirmen Me venía bien Más que nada Para no tirar 300 euros Mientras hago el vídeo Y todo eso Vale Mini Drake Esta no está tan mal Vale Esta tiene algo bueno Que es la Frontier Mystic A todo esto La acaba de salir En la cover Una Puta Five Serpent A otro tío Genial Putos amos O sea Que cracks Ahora de repente La cover Está dando premios gordos A diestro y siniestro Pero a mi No me deis Esto se lo han dicho Porque este El día 11 de noviembre Se lo han dicho Bueno Como veis Tiene al bueno De Putin Aquí en el perfil Bueno ya vemos Este tío es nivel 4 Es un crack Ahora el tío Ha decidido abrir un cuchillo Es un crack Nivel 4 Como yo Nivel 4 Es bastante pasta Como veis el tío Ha vendido Esto parece Y ha abierto Tres cuchillos No se anda con chiquitas Ha cogido la Fire Serpent La ha vendido Por pasta De la página Y se ha puesto A abrir cuchillos Vaya uno En vez de quedarte La colega Bueno En afiliados No tengo pasta La pasta que he ingresado No me llega Creo que es el momento De abrir Un cuchillo Es el momento De brillar Es el momento De brillar Drakemun No es mi día O sea No es mi puto día Eh Me han pagado Me han pagado Mi pasta Veis que pone 160 192 Vale Eh si Ya está Vamos a dejarlos De gilipolleces Que vas a hacer Putupau Con ese precioso dinero Voy a abrir las cajas Que yo creo que para mi Son las mejores Y las mejores cajas Cuales son para ti Putupau Pues estas dos Estas dos La que quieras De las dos Me parece bien La Drakmon Es poderosa ¿Por qué? Porque la grafite Te la puede dar Que también te la puede dar Ah no Esta es la Batmon Yo he dicho He dicho la Batmon He dicho la Drakmon Es que casi se pronuncian igual Bueno esta caja es poderosa ¿Vale? Porque te puede salir la Knight Y el Marvel Fate Y además tiene muy buenos premios Cosas muy interesantes Y me gusta Por tres pavos Es una caja bastante Bastante equilibrada Bastante nivelada Con Con personalidad Personalidad Batman ¿Vale? Y si nos dieran una Knight Yo no les diría que no Así que Lo que vamos a hacer Antes de acabar este vídeo Que está siendo un vídeo raro De cojones Me estoy dando cuenta ahora Vamos a abrir las de 5 en 5 En búsqueda De La Knight Perdida De momento una Caimán ¿Vale? De momento una Caimán Oye Una Knight De estas A mi me soluciona La vida Me soluciona el vídeo O sea Este vídeo Me lo soluciona Con una Knight Así que Vamos allá Vamos a abrir De estas a tope Puta mierda Este drop Gracias Por la basura Gustia Puta Habíamos palmado De lo lindo Son 15 pavos ¿Vale? Cada roll de estos Son 15 putos pavos Entonces Si no recuperamos Mínimamente Estamos palmando Mucha pasta Así que Vamos a esperar Vamos a esperar Que en alguno De estos drops Dragon Moon Se porte bien Y nos den Algo poderoso No solo Caimanes Me parece bien Que me den la Caimán ¿Vale? Me parece Me parece genial Y más si todo el rato Me la dan en Factory New Que son 6 pavos ¿Vale? Pero Me gustaría Otra Fire Serpent Pero chaval ¿Que la regalan o qué? ¿Qué cojones? Hoy es el día De la Suerte Para los visitantes No para el putupao Que está siempre aquí ¿Eh? Joder Drake Moon Drake Moon Que estoy grabándote Un vídeo Para Youtube ¿Eh? Vale Una redline Que vale 5 pavos Vale menos que la Caimán O sea No penséis que esto Es la triunfada Aquí del siglo Vale menos que la Caimán Así que A la mierda La vendo Vamos a seguir abriendo Madre mía Madre mía Drake Moon Madre mía Drake Moon Mira la mierda Que me da A mí No es que putupao La gente está abriendo Otras cajas No sé qué No 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 Es igual Es igual ¿Dónde está Mi M4 Knight? Quiero mi M4 Caballero Y la quiero ya Madre mía Tío Pero vosotros ¿Veis esto? Por favor Si este fuera El primer vídeo De Drake Moon Que subo La gente No vendría Esta página Ni pa' atrás Pero ni pa' atrás O sea O sí 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 O no O no O no Vale ya Bueno no no O no O yo O no O no O no O no Hostia puta Leave a comment, pues claro que sí El comentario va a ser Po, po Po, po Po, po Hostia chaval Vídeo salvado, o sea Worth it, ahora de aquí O sea, ya no, ya no se puede perder Ya no se puede perder I don't give a fuck Eli, me ha salido una caja De tres pavos, un cuchillo de 525 euros Dios, ¿qué te parece? Profit, ¿no? Profit, profit Profit, mira, ya va aprendiendo Eh, la jerga de 525 pavos Marble Fate, retirar Trámelo, trámelo En mi inventario, trámelo, trámelo Te, te, te El Twitter petado ya El Twitter lo debo tener petado De puta, hijo de puta Aquí pone que trescientos pavos Pero es mentira, ¿vale? O sea, esto es el precio más bajo Que hay En Drake En Drake En Drake, no digo, perdón En Opskins El flood que tiene es de 0,01 Es un flood brutal Pero brutal O sea Y voy a ir ahora mismo A ver Lo estáis Lo estáis viendo Lo que yo veo Lo estáis viendo En mi cuenta, ¿no? Así que Voy a ir ahora mismo Al puto counter ¿Vale? Y voy a ver Cómo es La skin En directo Con vosotros Oh Qué gustazo, tío Hemos pegado El pepino Parece que estaban generosos Hoy los de Drake Moon ¿No? O sea Joder Recordad que tenéis abajo En la descripción El link Los dineros Los dineros El link Con el código Putupau Que os dan No, hombre, no Que eso He tenido una suerte Que lo flipas Bueno No es muy buena El pattern ¿Vale? Si queréis saber Cuáles son los patterns Buenos De este cuchillo El bueno es El que tiene rojo Y azul Solo, ¿vale? Rojo y azul El que tiene amarillo Es el Es el malo Realmente, ¿vale? Rojo y azul Sería el mejor Rojo y Y amarillo Está bastante bien También Y normalmente El más normal De todos El más común Es el del lado de atrás Los tres colores De esta forma Escalados ¿Vale? Este incluso Habrá gente Que le gusta Al tener el amarillo Por este lado Pero bueno Oye Muy buen float Tengo aquí Una colección De cuchillos Tío Era para atrás Tronco Bueno Ya está Volvemos a Drake Moon Vaya pepino He pegado, tío Joder O sea Yo ahí en plan Hablando mierda De la página Y Me deben estar escuchando Deben A ver Han puesto una cámara En mi habitación En plan No No creo Aunque Viniendo a la caja De Batman Puede ser ¿Qué hago con estos 90 pavos? Es que no sé No sé O sea Un giveaway Para vosotros Venga va Me la juego Un cuchillo El que salga El que salga Os lo regalo Así Porque sí Porque Porque puedo El que salga Es para vosotros Me es igual Lo que salga Vale No está mal Ojo Es un Safari Fresh ¿Vale? Pero son 53 euros De 53 dólares De cuchillo Porque es un mariposa ¿Vale? ¿Otra Dragon Lore? ¿Qué cojones Está pasando hoy En Drakemoon? Se están sacando La peña Una de skins Tío Que no es Ni puto Medio normal En fin Yo no ¿Hola? Vale Esto ya es más normal Porque este tío Está El Reality Player One Está abriendo Mewtwo Cajas De estas ¿Vale? Esto ya es más normal Ya es más normal ¿Vale? Está abriendo cajas Mega Ultra OP De la parra De 200 euros Que vamos Que es que si no te sale Algo Profit Con Con esa caja Pues Pues bueno Mira Se acaban de sacar otro Este Que Este la ha salido Este la ha salido En una de cuchillos Ya me podría haber salido A mi ¿No? En vez de a este Del Putin Vodka Parece que ha abierto Tres del tirón El tío El Putin Vodka Joder Putin Vodka Hoy lo está petando Tío De una cover card Una Dragon Lore En una caja de cuchillos Un Tiger Tooth ¿Qué me estás contando? En fin Este cuchillo Para vosotros Y para participar ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil Tenéis que decirme Cuál es la canción Que os gusta más Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece interesante Que me digáis eso Simplemente O sea Y así Pues si hay alguna guapa Quizá me la descargo Y me la escucho En mis momentos De música De music moments You know what I mean Y me quedan 20 pavos ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues no lo sé No lo sé ¿Qué voy a hacer con ellos? Abrir Abrir cajas de estas Del Negan ¿O qué? Del Negan Vamos a abrir cajas Del Negan De 5 en 5 Que son dos tiradas Negan 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 ¿Te imaginas que me sale El cuchillo de la caja Negan? Ya explotamos O sea Riget Putupau Traidor Te has vendido Hostia puta Y por supuesto Para participar Tenéis que darle like al vídeo Es que si no le dais like a este vídeo Es que madre mía O sea Con lo guapo que ha sido El drop del cuchillo Tío Y el bailecito que me he marcado Y ahora se ¿Dónde se está bailando hoy? Con Drakemon ¿Qué cojones pasa hoy? Drakemon Drakemon Me salió ahí El chiquito total De la calzada Oye vaya mierda Que me están dando por aquí Ya no puedo hacer otro roll Ya no puedo hacer otro roll Vamos a hacer un Uno de 4 Oye Ha estado bastante bien el vídeo ¿No? No me esperaba absolutamente Para nada Ese drop O sea No me lo esperaba para nada Hoy se ha portado bien Tío Drakemon Al principio no Al principio ha sido Una puta mierda ¿Vale? Al principio nos ha Nos la han metido Doblada ¿Vale? Al principio ha sido en plan PAM O sea PAM Y luego PAM O sea Todo el rato O sea Nos estaban metiendo una de collejas Que no queríamos ir al colegio ¿Sabes? Pero luego No sé cómo Ha nacido el amor Así Amor a primera vista Y vamos a abrir una Drake Para finiquitar Antes la Drake No se ha ¿What the fuck? ¿Cuántos ceros? Ahora está medianamente bien No es profit Serán 8 pavos y pico Ahí lo tenemos 8 con 37 Pero no está mal ¿Vale? Es una skin Que me voy a llevar Conmigo A la cama Y voy a vender todo esto No hombre no Que aquí está vuestra skin Y algunas más Que las voy a vender Yo no pe skins Pero hay alguna Que no me deja coger Mira Os lo digo en serio Todas las otras Me la pelan Pero vuestro cuchillo Lo saco Ahí está Quiero decir Las otras Ya las sacaré Cuando estén O las venderé Para abrir más cajas El próximo vídeo O lo que sea Pero vuestro cuchillo Aquí está Familia Likeazo Si queréis más sorteos Likeazo Si queréis más vídeos De Drakemoon Likeazo Si queréis Rast Esta noche Y ya sabéis Perdonar a Putupiu Por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Peace